Oración de la noche de hoy, miércoles 26 de julio del 2023. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Altísimo Señor, te confieso que no soy digno de estar en tu presencia, que mi alma está teñida con mi falta de obras, mis resentimientos y egoísmo. Sin embargo, acudo arrepentido a ti, confiado que me concederás el perdón que me librará del castigo eterno. Actuélveme, Dios misericordioso, y devuélveme la tranquilidad de sentirme perdonado. Asimismo, Padre eterno, recibe mis agradecimientos en esta noche, porque no me cabe duda que tu infinito amor es el que te impulsa a tenerme con vida. Gracias, Señor, por todo lo que has puesto a mi disposición. Gracias por todos los que han sido partícipes de mi formación. Gracias por hacerme un hombre de fe. Gracias por permitirme llegar a mi trabajo, realizar mis labores y estar nuevamente con mi familia reunido. Que mi corazón se llene de gozo al alabarte, porque tú habitas en él, porque tú eres quien lo hace palpitar diariamente. Que grande es tu misericordia, Dios bendito, que inmenso es tu afecto por los seres humanos. Bendito y adorado seas, mi Padre celestial. Mi adorado Padre, te encomiendo esta noche a mis amigos, a los que han partido de este mundo, deseo que les concedas el descanso eterno. Para aquellos que aún siguen en esta tierra, deseo que los llenes de fe, de sabiduría, de amor, para que no se pierdan en las cosas materiales, para que logren alcanzar la vida eterna. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que viva y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir, que ninguno de cuantos han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio y reclamando vuestro socorro, haya sido jamás abandonado de vos. Animado por esta confianza, a vos acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me animo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y aceptadlas benignamente. Amén. Que el Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.